Mi te quiero que siempre nos mire a parte de digitalización y a parte físico para complementar otro. Siempre lo tienen en parte de desarrollo tecnológico y innovación para tomar lugar dentro del ramo de trabajo. Y también en parte de trabajo de biblioteca es aquí no está una excepción. En parte hay también a tomar lugar. Y nuestra prueba de hacer lo máximo para tener un buen dominio de parte tecnológica que nos puede usar. Recientemente, el día 28 de octubre de APASA, nos lanzan nuestra plataforma digital. Conjuntamente con más partners, con la colección ARUBA, con la colección ARUBA, con un poco a poco de instancia culturales, con lo que se llama la construcción de la construcción, con materiales. Todos ponen esto aquí en nuestra universidad, porque queremos hacer algo muy importante, el trajamiento juntos. Y de la banda en la banda, tenemos una parte dura, que es parte de la digitalización. Esa es para una parte. Para la parte del lanzamiento, lo que es un trámite específico, que nos emocionan constantemente con un dispositivo. Y versus e-booking, en forma física. E-booking, en el estudio, lo que es un trámite específico. Pero también tenemos una parte digitalización. que se puede dominar el hábito de lezamiento. Entonces, es muy importante para tener el ensayo. Entonces, vamos a reparar con la gente que está en el turno 2. No solamente con el dispositivo, pero ahora no hay oportunidad de leer también el buque. Y cuando dice, la biblioteca te ofrece más que solamente el buque, el enfiamiento de buque. También es parte de lo que está bien para estudiar. Pero también también es parte de lo que no hay diferentes cursos. Las que están en el lugar. Las de pavimento, las de francés, las de compras de escribir. Hay gente que en algún momento le quiere vociferar o mostrar lo que puedo poner con el papel también. Entonces, cuando yo viajamos a trabajar juntos, escribiendo, lezamiento. Y no hace uso máximo de je. Nosotros tenemos lo que nos llamamos una biblioteca también de biblioteca. Entonces, vamos a usar bibliotecas de su forma más amplia que tienen. La presentación de buques. La que vamos a leer en coporten. Y todas partes en otras cosas pueden complementar otro. Y naturalmente, con el avance tecnológico también. Entonces, nos vamos a usar máximo de turno 2. Gracias. Gracias.